Buenos días a todos y, en primer lugar, y como siempre, agradeceros vuestra presencia en esta convocatoria. El motivo de la rueda de prensa es dar a conocer que, por fin, comienza su andadura en Torralavega la Escuela de Circo y Teatro Físico. Desde luego ha sido una actividad cuyo comienzo se ha demorado más de lo que hubiésemos deseado y que, en este caso, los plazos administrativos han hecho que comience más tarde de como hubiésemos querido, como os decía. En este caso es Malabara Circo el que ha resultado adjudicatario del pliego de licitación y el que llevará a cabo el proyecto de la Escuela de Circo y Teatro Físico en el Ayuntamiento de Torralavega durante dos años, prorrogables por otro más, con un valor de adjudicación de 20.230 euros masivas, si bien este año, al comenzar más tarde, el precio se reduce a 18.207. Nos sentimos orgullosísimos y satisfechos de que haya sido Malabara Circo los responsables de la gestión de la Escuela de Circo, porque, sin duda, ellos son parte fundamental de esta actividad que iniciaron a lo largo de hace más de diez años y que este año comenzará su andadura por decimoprimera vez. Como os decíamos, nos sentimos también satisfechos de que este proyecto, que fue pionero en la región, vuelva a funcionar en Torralavega. Hemos hablado en otras ocasiones, como cuando dimos a conocer los talleres de circo que se hicieron en los centros educativos, de los valores que se trabajan a través de esta actividad, no solo físicos o deportivos, sino también se trabaja la creatividad, disciplinas artísticas y, desde luego, la educación en valores, especialmente a los más pequeños. Como viene siendo tradicional o como ha sido en otras ocasiones, habrá diferentes grupos formativos, dependiendo de las edades a las que estén orientados, creándose así actividades para niños de seis a nueve años, otro grupo de diez a trece años y un grupo orientado a jóvenes y adultos a partir de catorce años. También contaremos este año con cuatro monográficos que se desarrollarán a lo largo del curso escolar en diferentes fines de semana, como una propuesta de ocio alternativo y modo de vida saludable y otra alternativa para los jóvenes de nuestra ciudad. Queremos que también esta escuela de circo siga siendo, sobre todo, accesible, accesible a todos. Por eso se contempla la concesión de becas a aquellas familias o alumnos que, por criterios económicos, no puedan acceder a los cursos y serán garantizados a través de becas que financiarán la Concejalía de Servicios Sociales, como viene recogido también en el pliego de condiciones que definía las características de esta actividad. El plazo de matrícula, que está abierto hasta el 18 de noviembre y que nos detallarán ahora Javier Amigo y Elena Unlau, responsables y parte importantísima de Malabara Circo. Como decíamos, está abierto hasta el 18 de noviembre. Se podrán recoger las solicitudes e inscripciones en Espacio Mujeres, así como de forma telemática a través de la web de Malabara Circo. Y yo creo que no me queda más que invitar a todos los niños y jóvenes a que participen en esta actividad. Los resultados y beneficios de ella no pueden ser más positivos y, desde luego, manifestar mi satisfacción porque la escuela de circo vuelva a funcionar, que vuelva a funcionar en Torralavega. Agradecer también el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que cofinancia esta actividad, e invitar a todos aquellos que estaban esperando a que participen de esta escuela. Nada más, doy paso a Javier Amigo y Elena para que os den a conocer con más detalle los cursos que se van a impartir, la temática de los monográficos y la parte más técnica de esta escuela. Muchas gracias. Buenos días. Como bien ha dicho Patricia, este año comenzaremos la escuela. La fecha de comienzo será el 21 de noviembre y el plazo de inscripción se va a abrir a partir del 31 de octubre hasta el 18 de noviembre. Los cursos que tendremos este año serán tres cursos regulares, dos cursos de infantil, uno que será para niños entre 6 y 9 años y otro para niños y niñas entre 10 y 13 años. El otro curso regular será joven-adulto, que será para mayores de 14 años en adelante. Este año contaremos con cuatro monográficos diferentes. Las temáticas monográficas serán malabares, técnicas aéreas, clown y acrobacia de suelo y portes acrobáticos, que serán todos dirigidos a personas de 14 años en adelante. Las fechas y todas las podrán encontrar en la página web y en carteles que próximamente verán por las calles de Torre la Vega. Este año te podemos decir que si todos los cursos se llenan habrá un total de 128 alumnos, lo cual supera en 40 y algo alumnos la última edición de la escuela de circo, con lo cual ampliamos la escuela bastante. Aparte de ampliar los cursos, ampliamos los cursos en un regular más y dos monográficos más, con lo cual creemos que la oferta va a ser bastante más interesante y esperamos que a la gente le guste. Como ha dicho Patricia, las inscripciones se podrán realizar en la oficina del Espacio Mujeres, que nos ha concedido el Ayuntamiento para poder realizar las inscripciones, en horario de mañana y luego el resto del día se podrá realizar a través de la página web de Malabra Circo, que es malabaracirco.com. Como todos los años, contaremos con espectáculos de final de curso que realizaremos en el Teatro Municipal de Concha Espina, en el cual todo el mundo está invitado a poder asistir a estos espectáculos. Y así, en información técnica, yo creo que voy a dejar ya a mi compañero Javier para que se hable de más cosas. A los precios, me faltan los precios. Vale, de precios la matrícula de la Escuela de Circo son 35 euros, que tiene que pagar todo alumno que sea que quiera formar parte de la Escuela de Circo. Luego, los cursos infantiles tienen una mensualidad de 21 euros y el curso básico joven-adulto, tiene una mensualidad de 28 euros. Los monográficos son un pago único de 30 euros, aparte de la matrícula. Bueno, es un honor, un orgullo el poder volver a presentar de nuevo la puesta en marcha de este proyecto aquí en Cantabria, de la Escuela de Circo y Teatro Físico de Torrelavega. Proyecto puesto en marcha por Malabara Circo en el año 2006 y que hasta hace dos años estuvo funcionando aquí en Cantabria. Realmente han sido dos años de parón en los que hemos estado luchando e intentando volver a relanzar este proyecto. Y al final, bueno, pues gracias también al apoyo y al esfuerzo de la Concejalía de Juventud y de Servicios Sociales y el apoyo de Patricia también. Y gracias también a la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte hemos conseguido de nuevo poner en marcha esta actividad. Esta actividad que ha venido siendo un referente en la formación de circo y teatro físico, no solo en Cantabria, sino en España, y que ha tenido una proyección europea. Realmente en estos dos últimos años que la escuela no ha estado funcionando, desde Malabara Circo hemos seguido trabajando con grupos de jóvenes, poniendo en valor todas las cosas que el circo está generando y está fomentando y además proyectando este trabajo en diferentes festivales. En estos dos años hemos participado en diferentes actividades, tanto en colaboraciones como por ejemplo con el Museo Altamira de aquí de Cantabria. Hemos trasladado espectáculos de jóvenes de aquí de Cantabria en materia de circo a Suiza, participando en encuentros europeos de circo joven, a Italia también e intentando dar un poco de continuidad al proyecto, ya que realmente había una cantera de jóvenes con muchas ganas y con mucho interés de seguir desarrollando este tipo de actividades. Este año, además de ampliar recursos, ampliamos también la duración de los mismos y es que desde el 21 de noviembre hasta el 13 de junio la escuela va a estar desarrollando su actividad. Esta actividad, como bien decían Patricia y Elena, a través de tres cursos regulares para niños de 6 a 9 años, para niños también de 9 a 13 y es que hemos querido también diferenciar los grupos de edad para que el trabajo específico a nivel pedagógico que se va a hacer con ellos sea mucho más concreto y un grupo regular para adultos a partir de 14 años. Como bien comentaban, cuatro cursos monográficos intensivos en los que los participantes van a poder afianzar técnicas aprendidas, pero también desarrollar y conocer nuevos métodos de trabajo. Para los cursos monográficos, además, vamos a contar con profesores que vienen de otros centros de formación de circo aquí en España, lo cual es muy interesante porque lo que estamos tratando también es de visibilizar el trabajo que se está haciendo no solo aquí en Cantabria en formación de circo, sino a nivel estatal en toda España. Ampliando también el número de plazas, nos hemos planteado también que ya que el circo como disciplina multidisciplinar se enriquece de muchas otras artes, como la música, la danza, el teatro, etcétera, hemos querido plasmar esto de manera real en la formación y en los formadores de la escuela de circo y vamos a contar con ocho profesores para las diferentes técnicas. Este año, además, vamos a introducir la danza dentro de los cursos formativos que hay en la escuela. Para ello vamos a contar con un bailarín cántabro, con Alberto Pineda, que va a estar impartiendo las clases de danza en la escuela de circo. Contaremos también con Sandro Cordero, un actor asturiano afincado en Cantabria también, que va a estar llevando sobre todo la parte más teatral y luego con diferentes profesores formadores de malabar a circo, como Elena Unglau, que va a llevar la parte más de malabarismos, Jessica Balbás con los aéreos, Andés Vázquez de Prada con la acrobacia, Ignacio Amigo con los equilibrios, Graham Wood Robinson en la parte de clown y yo, Javier Amigo, como coordinador pedagógico. Además, como os comentaba, vamos a contar con la colaboración de profesores llegados de fuera, concretamente con Dalí Bergamaschi, que él es profesor en una escuela de circo en Madrid, con Bárbara Gagobán, que es una chica italiana, pero que está trabajando en el País Vasco en formación de circo también, y con Daniel Sánchez. Como comentaban también y de cara a facilitar el ingreso en la escuela de personas con pocos recursos económicos, desde la Concejalía de Servicios Sociales se van a poner en marcha una serie de becas para poder cubrir los costes de la matrícula y las mensualidades a personas con unas características especiales. De esta manera también tratamos de facilitar que gente con pocos recursos económicos pueda participar de los cursos. Entendemos que el circo es una herramienta de inclusión social, es una herramienta educativa y también un poco por esto estamos facilitando y planteando esta serie de becas. Yo creo que por ahí más o menos tenemos casi todo explicado. Sí, debemos repetir, inscripciones tanto en la oficina de mujeres, que está aquí en la Avenida de la Constitución, en Torrelavega, en el horario de mañana, de manera telemática a través de la página web. Y, bueno, pues ya daremos difusión en redes sociales y demás. Invitamos a niños, jóvenes y adultos a que se acerquen, a que conozcan y a que participen de esta actividad. Gracias. 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 Gracias.